De extraño, Janina Maradona dejó un mensaje desconsolado. La hija del 10 y de Claudia Villafañe abrió su corazón en las redes sociales. Janina Maradona suele mantener un bajo perfil mediático, a pesar de ser la hija nada menos que de Diego Armando y Claudia Villafañe. Después de su separación de Daniel Osvaldo, volvió a estar en boca de todos y ahora ella misma reapareció para dejar un fuerte mensaje. A través de sus redes sociales, Janina Maradona subió una foto del desastro del fútbol junto a su hijo Benjamín cuando aún era pequeño. En tu mejor versión, para siempre, dos años del último día que te vi, te abracé y te di un millón de besos, expresó la hermana de Dalma. Te amo y te extraño para siempre, indicó Janina Maradona a corazón abierto. Luego, se despachó contra aquellos que lo acompañaron a último momento a su papá, médicos y los demás involucrados en la causa. Justicia por vos, que paguen todos los que fueron parte, que este día exista. El 30 de octubre, para el cumpleaños del exfutbolista, la influencer también le dedicó un posteo. Siempre vamos a sentirte, una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color. Gracias por ellos, gracias por todas las que pasamos juntos que nos dio la fortaleza que sentimos hoy, el pionero de convertir cada momento en una canción. Para siempre juntos, en cada recuerdo que hace latir mi corazón. Feliz cumple al amor en persona, mi cómplice de vida, mi mejor amigo y el mejor babu del mundo mundial. Te amo, pa. Lo nuestro es para siempre. Cerró Gianni desde la red social. La sospecha sobre Janina Maradona. Después de que Daniel Osvaldo contara sobre su separación de la mamá de Benjamín, se fue a hacer un tatuaje en homenaje a Diego, quien es su máximo ídolo del fútbol. Cuando subió una foto del momento, Juariu la compartió y lanzó su duda en Instagram. Dani fue a hacerse un tatuaje, solo, consultó la influencer con la intención de remarcar este posible encuentro. La pista es que ella subió una imagen justamente arrobando al mismo tatuador que su ex. hubo reconciliación o fue solo una sospechosa coincidencia.